Aquí está el momento. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Hace un momento que se desnueve. Te lo agradezco. Hace un momento en el año 2023, lo 22 de enero. Te lo agradezco. Te lo agradezco. En el momento en que la gente se ha convertido en el personal de la revelación de la revelación de la revelación de la revelación de la revelación. El Espíritu no es hechicero, demonios. El Espíritu no es un enemigo de Dios. El Espíritu no es un enemigo de Dios. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. no se dan acá de cámarca 666 y en tarea lo chico en gati no tengo cuatro en bolas de una niña 8 vian dios y ni tiene el otro en cual negate en cuento la niña de guardes no y ante cristo ni ni soldado y ante cristo ni ni tiene negate en gati cuates oa de quien guana ni ni negate lo negate no me pastorea y en la repuntual en oran de onan con oa oscas nanda on con tiene no negate en cuán no me voy a volar con en gati lo contiene dios en suati ya ni ina se ni gati jana con suena y espiritu santo ni en gati no lo en dios ni ni si no no ni que yo he se grisa ni ni a cuino de casa condena congua La iglesia de Dios se presenta en la iglesia de Dios. Qu άλλa vida es un escasez de otros cristianos que digan al arte y sostenible de la Biblia. La Biblia es el cristian. Entonces vamos a pedir que, de repente, se lo veamos. La Biblia es la Biblia, es que nos necesitan escribir y que nos ofrecemos. Cuando nos haces una Biblia, nosotros nos controlling y de repente, y evangelizar los espírituos. No es tan sincero, no es brujo, no es satanista. No es el enemigo de Dios. 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 ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!